Escudero le comentó a Jan de que Rapelo estaba un poco asustado, que porque piensan que los de Alfa van por él. Lo cierto es que pues tiene razón, ahora ya que está Caún sentenciado pues tiene la posibilidad de escoger también a uno fuerte de Alfa y pues ya Caún no dijo que iba a escoger a alguien de Beta que posiblemente fuera Rapelo. Pero Escudero le dijo a Jan que lo hizo para darle un poco más de tiempo a él en el desafío, ya que estratégicamente pues sí, pueden avanzar más dentro de la competencia. Escudero le dice a Jan que todos los que hay, si él no se lo gana le gustaría que se lo ganara a él y que además es una oportunidad perfecta para empezar sí a sacar a los que son supuestamente más fuertes. Obviamente esto tiene sorprendidos a muchos en redes sociales, pues antes Escudero decía que no se quería ir y ahora se quiere quedar y se está armando estrategias para poder continuar en competencia.